Pero esperando vuestra llamada también, porque aquí nuestras chicas están las 24 horas para vosotros. Para que las llaméis, para que les contéis lo que queráis. Esa es nuestra línea sexy. Luego también tenéis nuestra línea de amigos, en la que podéis conocer muchísima gente. Para amigos, para relaciones o para lo que queráis. Claro, para aquellos más atrevidos que queráis conocer gente, que estéis dispuestos, ¿verdad? A conocer nueva gente de vuestra ciudad o de toda España. Nuestra base de datos, chicos, es de toda España. Así que no os cortéis, no dudéis ni un solo momento. Que habéis visto que es muy, muy sencillito, muy fácil conocer gente nueva. Conocer nuevos amigos para compartir las aficiones que queráis. Para conocer el amor de vuestra vida. Es tan sencillo como dejar vuestros datos. Decir las características que queráis encontrar de esa persona. Y nuestro equipo va a realizar esa búsqueda por ti. Y después, pues ya, se ponen en contacto contigo. Y tú ya eliges saber qué te parece. Claro que sé. Aquí en Me Gusta vamos a encontrar a esa persona que tú estás buscando. Y cuantos más datos dejes de ti... Mucho mejor. Mucho más fácil va a ser encontrar a esa persona. ¿Sabes una cosa, Juliana? Dime. Que tenemos un mensajito. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a escucharlo. Ya tan rápido. Vamos a mirar. Vamos a escucharlo. Venga. Hola, chicas. Os vi ayer en el programa. Primero, felicitaros. Y segundo, deciros que, bueno, me parece una buena idea. Y yo estoy buscando pareja. Así que ojalá la encontréis. Tengo 32 años y soy de Madrid. Gracias. Bueno, pero no sabemos cómo se llama. Nuestro amigo, ¿verdad? Me ha dicho el nombre. Seguro que le pone el mensaje. Seguro que... Álvaro, me dicen. Me dicen que Álvaro. Perfecto. Pues fíjate, Álvaro, tiene 32 años, es de Madrid. Muchísimas gracias por ese mensaje. Claro que sí. Seguro que vamos a encontrar a esa persona que te gusta. Un besito, Álvaro, para ti. Un besito para ti. Y ya verás que sí. Vamos a recordar así rápidamente, porque como es tan fácil, lo vamos a decir muy rápido, las dos opciones que tenéis en la línea de amigos. La primera es crear un perfil para que os puedan enviar mensajes. Y luego la segunda, claro que sí. O sea, con solo una llamada puedes encontrar el amor de tu vida. Con una llamada desde cualquier teléfono y a cualquier hora, además. Podéis... Exacto. Nuestras líneas están abiertas siempre para que podáis encontrar a esa persona que queréis. Y luego la segunda forma que tenéis para conocer gente es realizar búsquedas ya directamente. Sí. Pedir qué tipo de persona te gusta. Y nosotros la vamos a encontrar por ti para que la conozcas cuanto antes. Es como la frase esa del amor llama a tu puerta, pues aquí esto va a ser del estilo. El amor te va a llamar a ti directamente, ya no tendrás que ir a buscarlo. Directamente te va a venir a ti. Y todo gracias a este programa, me gustas, pero sí es que es genial. Es que lo estamos diciendo desde el principio, qué fácil es conocer gente nueva, ¿verdad? Y por otro lado, además, si en este momento te estás sintiendo muy solo, puedes hablar con nuestras chicas ahora mismo en directo. No solamente durante el día, sino que... Oye, que te iba a decir, vamos a leer un mensajito, Juliana. ¿Te parece? Vamos allá. Vamos aquí a nuestro plasma, que nos salen aquí los mensajitos, ahí, y lo leemos. Mira, fíjate, dice Inma, me gusta la música, deseo conocer a una persona de unos 40 años. Muy bien, ¿veis? Es que además lo que decimos, aquí no hay límite de edad, aquí no hay ningún límite de edad. O sea, cualquier persona que estéis buscando de cualquier edad, y como os comento, fíjate, ella quiere conocer a una persona que le guste la música, claro que sí, para compartir su afición por la música, pues es que a mí me parece perfecto. Y cuantos más datos dejéis, mejor, porque así ya va a ser más fácil que os encuentren. Otro mensaje, chica morena desea conocer un chico de Pontevedra. Muy sencillo el mensaje, cualquier tipo de chico, así que mira, todos los chicos de Pontevedra que queráis conocer a una chica, ya sabéis que tenéis a esta chica que está aquí. A los que os gusten a una chica morerita, pues mira. Apuntaros el número de buzón para así poder dejarle un mensaje a esta chica de Pontevedra. Exacto, siempre que os interese alguna de las personas que nos dejan el mensajito, lo único, lo único que vais a tener que recordar es ese número de buzón, de código que nos ponen, pues para nosotros saber, porque si no sería un poquito complicado con tanta gente, ¿verdad? Claro que sí, recordaros también que aparte de nuestras líneas, tenemos la página web. También, nuestra web que la tenemos ahí un poco olvidada, y no, por Dios, que es igual de importante, megustas.com, megustas.com, allí podéis crearos vuestro perfil también y escuchar todos los mensajes de todas esas personas que están como vosotros deseando conocer gente para pasarlo bien. Vamos a leer unos mensajes para que la gente en casa pueda ver los ejemplos de lo que se puede poner en los mensajes. Mira, aquí tenemos un par, a ver, dice Valenciana Morena, 26 años, metro 75, 65 kilos, bueno, 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 pero perfecto, pero perfecto, así es como ha de ser, claro que sí, trabajadora, deportista, gustando naturaleza, busca valenciano, tiene que ser un chico de Valencia, entre 28 y 33 años, sincero, cariñoso, trabajador, sabiendo respetar a su pareja, Valencia, importantísimo. Esta chica es muy práctica, pone ya todo lo que quiere, y ahora vamos a leer el otro. Rocío, 23 años, de Puebla del Río, unos 68, 58 kilos, rubia, ojos verdes. Volvemos en dos minutos. Y llega a Neox el programa del verano. Y daremos la vuelta al mundo en busca de...